mineros que han sido atrasados por protestas, preocupaciones ambientales. Particularmente hemos visto protestas en Espinar contra Extrata, el problema con el Minas Conga de New Mountain en Cajamarca. Hay varios proyectos mineros que están en este momento estancados. Quería preguntar cuál es su política y qué método va a usar para tratar de reactivar un poco el sector minero que tanto depende de la economía peruana. Gracias. Muchas gracias. A ver, efectivamente, el Perú es un país megadiverso, pero que tiene hoy día en la minería su principal fuente de recursos, en la exportación de materias primas y particularmente minerales. Lo vemos hasta en el escudo del país, la representación del campo del reino mineral con la cornucopia, con el oro cayendo de la cornucopia. Y tenemos una realidad en la cual tenemos coexistiendo en el Perú un sector minero muy moderno de alta tecnología del siglo XXI con un sector de actividades renovables como la agricultura, ganadería, que están bastante retrasadas, que no parecerían que fueran del siglo XXI, sino del siglo XX o XIX. Y eso genera problemas. Sin embargo, la principal preocupación que tenemos nosotros en el campo de la minería es que hoy día el Perú tiene la oportunidad de no solamente centrar su atención en la minería, sino también hoy día tenemos la oportunidad de convertirnos en un país productor de gas, de tener el procesamiento o industrialización del gas y poder de esta manera consolidar su seguridad energética, tener combustibles baratos a base del gas para la población y poder exportar productos industrializados de este gas. Pero además tenemos como reto, al igual que Latinoamérica, es que esta época importante para la consolidación económica de América Latina permita ensanchar la base productiva del país y dejar de ser un país exportador de materias primas y convertirnos en un país industrializado, en un país que ponga valor agregado a la exportación. Y no como antes se decía que Latinoamérica o el Perú vendía, exportaba naranjas y compraba mermelada de naranja. O vende cobre y compra fibra óptica de cobre. Entonces necesitamos apostar por la educación, la capacitación, por la industrialización y que de esta manera la minería no sea un sector sensible, sino más bien un sector importante. Además de esto, debo señalar que con todos los conflictos sociales que hemos tenido, el Perú ha sido uno de los países que ha tenido el más alto crecimiento económico de Latinoamérica y es reconocido internacionalmente. Estamos en un promedio de 6%. Los últimos meses hemos alcanzado la cifra del 7%. La previsión es que a fin de año se consolide este 6%. Hemos sido el año pasado el quinto país receptor de inversiones en el sector minero con más de 7.300 millones de dólares. Este año, en el primer trimestre, hemos tenido inversiones no especulativas, sino inversiones en el sector minero de más de 3.300 millones de dólares. Todo un récord histórico. Entonces, creo que las cosas van yendo de la manera correcta dentro de todo este panorama. El Perú y este gobierno ha asumido la bandera ambiental, la defensa del agua como un tema de Estado. Es por eso que nosotros hemos, como iniciativa del Ejecutivo, hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para que se constitucionalice el derecho al agua para todos los peruanos y todas las peruanas. No sé si contesto con eso su pregunta o había algo más. Bueno, si me permite, señor presidente. No es que le permita. Si no, si he contestado la pregunta nada más. Yo no soy de que dar la repregunta de acá. Dentro de esta preocupación por consolidar la paz social en el país y que haya un equilibrio entre las actividades productivas, el gobierno hace poco ha aprobado la creación de una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que es la que otorga la certificación ambiental. Es algo nuevo que es importante porque en este gobierno, en su gobierno, la política ambiental va a ser un tema de preocupación y de atención del gobierno. Entonces, la bandera de la política ambiental está en el Ministerio del Medio Ambiente y a ello le estamos dando esta nueva organización que va a permitir darle mayor credibilidad, legitimidad a los estudios de impacto ambiental. Además de esto, les hago recordar que somos el primer país de la región y probablemente del mundo que ha puesto el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios en una ley y la ha reglamentado. Entonces, estamos dando pasos concretos en estos temas. Asimismo, somos los que hemos planteado en el Acuerdo Nacional una propuesta de que entre en debate el concepto de ordenamiento territorial de tal manera de que podamos ornar de manera democrática, participativa y sensata nuestro territorio. Gracias. Gracias, señor. En nombre y medio, Diana, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Diana León de la Agencia EFE. A propósito de esta fecha del 20 aniversario de la captura de Abimael Guzmán, quería preguntarle cómo fue que vivió usted esa noticia hace 20 años y cómo ve ahora, después de que han transcurrido todo este tiempo, que haya un movimiento como el Movadef, que está pidiendo la amnistía del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Gracias. Muchas gracias. Yo en esa época, en la época de hace 20 años, yo era miembro del ejército peruano y obviamente como todos los peruanos tomamos con mucha alegría esta captura, pero sabíamos nosotros que la lucha contra el terror no terminaba con eso. Lamentablemente, lo que hemos visto es que el Estado como tal, en gran medida se ha dormido en sus laureles, creyendo que con eso se acababa el terrorismo y utilizaron demagógicamente, políticamente, esta captura con fines electorales, cosa que nosotros siempre hemos rechazado. Como lo he dicho anteriormente, nuestra posición es frontal contra esas organizaciones de fachada del terrorismo como es Movadef. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que ponía una serie de filtros para que organizaciones paraterroristas pudieran inscribirse como partidos políticos. Y hasta ahora estamos esperando que el Congreso la apruebe. Y creo además que hoy día estamos dando un nuevo enfoque, una nueva estrategia, no solamente en el ámbito no militar, sino también en el ámbito militar, que nos permite realizar capturas puntuales, quirúrgicas, sin triunfalismos, pero hay que señalar que hace poco, hace unos meses, hemos recuperado a 11 niños de las garras del terrorismo en las zonas del Braem. Ahora último hemos recuperado a tres niños más. Hemos producto de un enfrentamiento, se ha eliminado a un mando muy importante de la organización terrorista y seguimos en el plan de fortalecimiento de nuestras fuerzas del orden, en el plan de darle mayor presencia al Estado en estas zonas a través de infraestructura, programas sociales y políticas públicas, de tal manera de darle una alternativa económica a gran parte de la población del Braem que viven de la siembra de la hoja de coca. Gracias a María Elena.